pero para mi cumpleaños quiero que vengas de alexita te voy a hablar con tiempo alexita viene de sorpresa y nadie lo sabe ay pero veo mucho viejito ay así es así pero con dinero ellos son los que valen la pena por eso los invité hola amigos bienvenidos a un nuevo video mi gente espero me estén viendo bien estoy arriba del carro y les voy a dar un poquito de contexto de este video el día de hoy cumpleaños una tía esta tía le gusta el personaje de alexita y la vez pasada que cumplió años mi tío me dijo te iba a hablar para que vinieras de alexita y se me olvidó pero para mi cumpleaños quiero que vengas de alexita te voy a hablar con tiempo se le olvidó no se animó no sé pero yo cumplí con lo que metí y me traje alexita así que vamos a empezar a maquillar arriba del carro lo dejo con este bonito timelapse porque va a estar bueno alexita viene de sorpresa y nadie lo sabe vámonos listo amigos ya quedó el maquillaje ahora falta cambiarnos alexita tiene un vestido de noche que es el que usó en la fiesta mía tiene un laquito pero está hermoso mucho calor entonces vamos a proceder a ponernos yo y ahorita nos vemos ya casi terminamos listo mi gente ahora sí ya estamos listos me tuve que quitar la tía hueso porque si se notaba mucho entonces pues esperemos que esté bien así ok ahorita voy a llamar voy a llamar para que le pongan una canción alexita ay no me acuerdo del moño el moño el moño muy importante el moño listo y voy a llamar para ver si nos pueden poner una canción en específico aquí ya traigo el micrófono qué onda oye puede ser mi amiga mía porfa a ver si me gustó oye a ver se puede traer la música porque no me vas a escuchar sí pues sí vieron la canción y yo todavía ni me salgo del carro ok bueno vamos a empezar sonó la alarma del carro listo ahora sí ay wey el micrófono cómo me encanta la copa hola hola ay te hagas ya que no me ves no te hagas ya que no me ves no te hagas ya que no me ves ay muchas felicidades ay pero es muy guapa casi 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 como yo obviamente no tanto como yo cómo está muy bien muy bien qué bueno oye ya vi que pidiste el número no te hagas cuenta el número ahí o es el ficticio ay ok cuántos cumples quince quince el doble el doble recta ay 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 mía invitaste mucha gente qué bonito ay alguien que me ayude con este tema por favor ay oye ¿cómo estás? a ver si yo se invitaste a todos no fue alguno que otro coladito aquí yo digo que si hay varios colados no todos me dijeron que un mento chelabela por eso me viene de colar ¿qué? un mento chelabela a veces de hecho creo que ya se fue ya se fue porque dijo ay no ando de colar ando de colar y si yo se invitaste a todos eso no si a todos se invitaste a todos ¿verdad? si ay a quién no ¿quién fue? a ver ¿quién fue? ¿quién no? ay pero veo mucho viejito ay así es así pero con dinero con eso esos son los que valen la pena por eso los invité no cualquier pinchencio no no asco 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 no mira por ejemplo ay mira aquel licenciadito mira el que está ya a media calle ay qué guapo pero no tanto como mi chuga ajá se mamó sobre todo lo más guapo que tienes ya que te ha me imagina me imagina choncha 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 yo me yo me estoy el más viejo aquí a ver no digas te dije del origen a ver cómo reaccionaba ahí está escondido está escondido oye que es más guapo quién es Ani marido ay pero voy a lanzar a ver sobre todo se dicen que viajan mucho aunque tú tú tu nuevo tú nuevo tu yerno perdón cálmate ay no eso no ay mi mamá que está bien baludito así ¿eh? pero cómo está la cauteria la cauteria la cauteria ¿cómo está? no sé ay que nos diga tu hija ¿eh? a ver ay ya ya no te pongas nerviosa no te pongas nerviosa o qué prefieres que me vaya con tu hijo ay 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 quédate con tu hijo con mi chum ay no este este no lo comparto este no lo comparto este es solo mío y jugarte bien ay ay obvio oye oye voy a a ver ay la pose de aquí ay 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 muy machote muy machote muy machote muy machote ay pero ¿qué tal más al jato? ¿más al jato? me lo dijo aquí en secreto más al jato me dice ay 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 es mi cuñado ¿tu cuñado? ¿cuál? no el viejito ese no el de allá el fondo el jubilado no el del fondo ¿el marito? por eso ay pues ¿de quién me estamos hablando? ¿que te va a comprar para allá el poste parecía ay el poste ay ay el poste ay ay y esto que no la trae para ahora a ver vamos a ver vamos a ver quién por acá ay mucha visita ay se corta el fren ay se corta aunque no me corte si otra cosa este mira ay hola ¿cómo están? ¿bienes hoy? ¿pero no lo acompañamos? ¿cómo lo acompañamos? ay de nata ay ¿por qué te cuida? está casado ¿estás casado? no ni merga ay casado pero no tapado alecita no es celosa además yo comparto con que me vine y cuida no primero lo que dejo y recuerdo ¿qué apendeja? ay mejor que no te cuide nadie para esas saliditas mejor nada mejor nadota ay qué bonito qué bonito chocolate pero como que ya va haciendo hora de que se bañan ¿no? porque las visitas tienen un sueño dicen por ahí ay pues muchísimas gracias por invitarme aquí ando ay yo te las sigas pasando muy bien en compañía de todos estos ¿verdad? muchas gracias aquí hasta acaba la fiesta reza hasta que el cuerpo avance aquí vamos a estar toda la semana es un límite entonces ay mira todavía chica a la hora todavía chica a la hora qué bárbaro muchísimas gracias y espero espero te las sigas pasando muy bien y esconder el cinche número porque ay se ve bonito yo quiero una foto ¿me vas a darles una foto? bueno voy a terminar con la foto y me voy a venir con mi chula adiós cuídense yo soy la lexita los amo Dios mío y te felicidades miren después ahí quedó el show de la lexita fue algo improvisado sinceramente bueno ahorita les doy un poquito de contexto ok bueno lo verdad es que no conocí a la mayoría de las personas y sé que muchos pues no son no son muy fans de ese tipo de de contenido pero pues uno hace lo que puede ¿no? entonces pues bueno hasta aquí va va a terminar la participación de la lexita me voy a a desvestir ay wey me voy a a quitar el personaje y ahorita a ver si los dejo con unas tomitas ya extras de de la fiesta ¿va? ya transformación de la lexita en 3 2 1 esto mi gente ya me cambié ya listos ahora sí vamos de regreso a la fiesta ya les sigo grabando saluditos au amigos pues hasta aquí este video espero que les haya gustado comenten que les pareció si les gusta este tipo de vlogcitos improvisados suscríbanse activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales igual que aquí en tiktok xlvlab en todas y cabonadas igual que aquí en tiktok igual que en todas ay pedo mi gente gracias por ver el video nos vemos hasta la próxima siempre viviendo una vida sin limitaciones vamos nos